Javi, siempre de alentar a todos los representantes, sea el deporte que sea, ¿cómo estás viviendo estos Juegos particularmente y siendo también embajadora de tenis y difundiendo el tenis? No, lo estoy viviendo con muchísima emoción, ya desde el primer día que fue la ceremonia, ahí en el obelisco, que bueno, fui parte de eso. Nada, es tremendo, es tremendo todo lo que se vive. Me acuerdo un poco de cuando jugué los Juegos Olímpicos, que es lo mismo, ¿no? Es este clima, esta energía que hay, que no la vivís en ningún otro lado. Es representar a tu país, tener la posibilidad de llevar una medalla y, bueno, querés dejarlo todo. Así que está buenísimo.